Bueno, tenemos información de última hora, vamos rápidamente a ubicarnos en la entrada del anillo periférico, acá está Bomberos Voluntarios, esto es específicamente cuando usted viene de la zona 1, del centro histórico, y va a tomar después de la zona 3 ya el puente del incienso para comunicarse hacia el anillo periférico, con dirección hacia la Betania, hacia el Naranjo, bueno, en ese punto, precisamente en esta conexión, está el accidente de tránsito, hablamos específicamente de una múltiple colisión vehicular en la novena calle, atendieron a tripulantes de los automóviles, en este caso son varios, sin efectuar traslado, algunos solo crisis nerviosa, algunos golpes de consideración, lo otro es la deducción de responsabilidades en este momento, por esa razón se está a la espera de las autoridades, desde Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito y los cuerpos de socorro para poder controlar la situación, solo que recuerde, nos estamos acercando a la hora pico de las 5 de la tarde, ahora que salen la mayoría de trabajadores para retornar a su hogar, y este es un punto donde transita el 70% del parque vehicular, escuche usted, 70% del parque vehicular en la ciudad, así que esto va a afectar seriamente, vías alternas, claro, existe una con dirección hacia la zona 3, hacia la zona 2, para ubicarse ya por el otro lado, específicamente, como que va para el Zapote, y con esa dirección ya ubicarse al anillo periférico, otra vía alterna puede ser, si usted viene de la zona 4, bueno, utilice rápidamente el cementerio general, la avenida del cementerio, para ubicarse hacia la zona 7 y comunicarse al trébol, y con esa dirección ya ubicarse al anillo periférico, pero en este punto, precisamente, no avanza el tráfico, está complicado.